Cuando piensas en ello, Israel es un milagro. Un pueblo disperso se juntó de todas partes del planeta para realizar un sueño con más de 2.000 años. Desde una tierra seca y desolada, emergió un magnífico país, que hoy celebra sus 70 años de construcción, creatividad y prosperidad. Keren Kaimet Le Israel celebra 117 años desde su establecimiento, durante los cuales marcó el camino para realizar el sueño y la visión en la tierra de Israel. Desde la primera adquisición de tierras hasta hoy, el Cacal acompañó al Estado de Israel en cada paso, cumpliendo metas nacionales según las necesidades de las personas y del Estado y siempre pensando en las futuras generaciones. Junto con sus amigos alrededor del mundo, el Cacal llevó a cabo miles de proyectos en todo el país para el bienestar de la gente y su entorno. Únete a nosotros en un viaje para visitar algunos de nuestros proyectos principales. Israel está creciendo y el aumento de su población plantea nuevos desafíos. El Cacal prepara tierras para la agricultura, construye nuevas comunidades y pavimenta caminos seguros, permitiendo que familias jóvenes construyan vidas prósperas en las zonas periféricas de Israel. Los soldados de Israel también se benefician del desarrollo de la tierra por el Cacal, gracias a las zonas verdes con sombras para que las familias se reúnan en las bases del FBI. Para fomentar la confidencia entre las diferentes comunidades en Israel, el Cacal estableció numerosos proyectos verdes que fomentan la actividad conjunta y sirven como un puente para el diálogo. Uno de los objetivos de Cacal es lograr que todos sus sitios sean totalmente accesibles y crear paisajes verdes para personas con necesidades especiales. Uno de los principales proyectos es el diseño de parques en la zona del río Jordán, el cual ayuda a los niños y a sus familias a enfrentar la discapacidad y las enfermedades crónicas. Como parte de su objetivo de impartir valores del zionismo ecológico a las próximas generaciones, el Cacal desarrolla y fomenta el liderazgo juvenil y fortalece las conexiones con la tierra de Israel a través de programas educativos informales. La excelencia académica es la clave para promover el liderazgo juvenil en las comunidades periféricas de Israel. El Cacal está lanzando su emocionante proyecto para todo el sistema, Las Casas Cacal. La primera acaba de abrir sus puertas en Nazaret Illet. Los centros de campo y bosques del Cacal poseen varios campamentos educativos y actividades al aire libre en el espíritu de ecosionismo para jóvenes de Israel y del extranjero. Los bosques de hoy son irreconocibles si comparamos con los árboles de antaño. Tras 240 millones de árboles, en los bosques de Israel apunta la diversidad biológica, gracias a las políticas del Cacal de Forestación Sustentable. Lamentablemente, los incendios forestales en Israel han forzado a la organización a desarrollar un programa integral de prevención de incendios y rehabilitación forestal para proteger los bosques y las comunidades circundantes. El Cacal acumuló conocimientos y experiencias en una estación forestal y combatir la desertización ahora es una demanda en todo el mundo. Dos tercios de la tierra en Israel son áridos y carecen de agua. El Cacal expande los recursos de agua de Israel, creando fuentes alternativas de agua que impulsan la agricultura. Almacenan agua potable para beber y apoyan a la economía israelí. Israel se ha convertido en líder mundial en reciclaje de agua, gracias a los métodos innovadores de Cacal, incluyendo el proyecto piloto de biofiltro para la escorrentía urbana y 250 depósitos de agua por todo el país. El Cacal apoya las estaciones de investigación y desarrollo en todo el país que llevan a cabo investigación aplicada de vanguardia en la agricultura para las diferentes regiones climáticas de Israel. El Cacal en Israel creó una cultura de ocio a partir de cero. Sus parques y bosques sirven como pulmones verdes, reservas de la biosfera y atracciones naturales para el público. Están transformando áreas olvidadas en gemas naturales que generan cambios positivos para las regiones periféricas. Israel está celebrando 70 años y un constante cambio.